A ver, ya es el asesino, ¿cuál es la? El mismo de nuestro rey, Montoya Camino de la presencia de las noches Ay, tanto el sabor de la chera Caminaba pichona con seis cambiadores Le daba a buscar cualquiera Usaba el bigote, el cuarto abultado Un baño al cuello al liderazgo Cantó en una banda, chamarra de suelo Traía a buscar los torpedos Los tiempos mentinos no se abominan Que a veces cerraran la cana Pero de los caras, pagados, pagados Las taragatas no le importan Vamos de ir a descargar la mano Gritará, viva la pata Porque en hora de decirlo inicio sea De la encoder de otra banda Bueno, especialmente por las señoritas que pidió... ... ... ... ...